... Bendiciones para todos, buenas noches, buenas tardes para los que aún están en las tardes en la parte de Sudamérica y en la parte este de los Estados Unidos y de Canadá. Dios le bendiga a todos, un placer saludarles para esta nueva experiencia que tenemos miércoles para tratar de sustituir nuestro servicio habitual que tenemos desde Toronto con nuestras escuelas de oración y el Espíritu Santo nos ha guiado para crear este nuevo tiempo de cercanía que lo hemos llamado en familia con el Pastor Rubén Dario Guijano. Sí, aquí de una forma informal vamos a compartir de la palabra, vamos a orar, vamos a estar en familia y vamos a aprovechar este tiempo para no dejar que las circunstancias por las que atraviesa el mundo nos dejen enfriar en el Espíritu y nos impidan estar unidos como cuerpo y como iglesia. Les bendigo a todos los que ya van llegando a nuestra transmisión, a ver, yo trato de saludar un poquito los que se encuentran con nosotros, vamos a tratar de saludarlos por aquí, que me están llegando por todo lado y no estoy como muy bien preparado, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible porque a veces no es fácil lidiar con tanto asunto técnico. Saludos para todos los que llegan a esta hora. Hombre, ahí está el Pastor Juan Carlos Rodríguez ya dándonos la bienvenida, está en Bolivia, te amo, te bendigo, bendigo tu vida. Pastor Juan Carlos, qué bendición que estés con nosotros. Déjeme saludar rápidamente a todos los que van llegando. A toda la gente, CSA Maranata Canadá, Dios les bendiga, les amamos. Toda la gente que nos sigue a través de ese canal institucional. Claudita Aguilar, Dios te bendiga. Moni Oviedo, bendiciones para ti también. Vanecita Bravo, Dios te bendiga. Isabel Rocha, hija, Dios te bendiga. Olga Santa Cruz, Dios te bendiga. Carlos Olmes Toro, Dios te bendiga. También les amamos. Mayra Izaza, bendiciones para ti, para toda la familia en el nombre del Señor Jesús. Tenemos quién más por aquí. Alanita Mena, Dios te bendiga. Alana, bendiciones, hijita. Diana Melina y toda la familia, Dios les bendiga. Marisa, Dios te bendiga, Marisa, bendiciones para ti. Capitán Andrés Francisco Quiroga, Dios te bendiga. Wilmar Montoya, bendiciones. Telma Díaz, Dios te bendiga. Gerardo Javier, Gaby Mons, Dios te bendiga. Bendiciones para Sandra Muñoz, Dios te bendiga. Bueno, todos están entrando de a poco y uniéndose a este tiempo especial que tenemos para compartir la palabra. Les cuento un poquito de qué se trata este nuevo proyecto que estamos empezando. Mientras estemos en esta cuarentena, no vamos a tener servicio en nuestras iglesias. Y yo creo que casi todos los pastores tenemos la inquietud de poder llevar la palabra a nuestros hijos espirituales. Pues bueno, nosotros habitualmente los miércoles, como les decía, ahora tenemos nuestras escuelas de oración. Y debido a que no tendremos escuela, pues vamos a hacer este proyecto para unirnos. El deseo es orar un poco, compartir la palabra y al final tener un tiempo de oración por tus necesidades para afirmar la palabra que Dios nos dé. Sobre eso vamos a hablar más tardecito, pero qué tal si iniciamos este tiempo orándole al Señor y pidiéndole a Él su bendición para que Él haga de este tiempo un tiempo de crecimiento, un tiempo de edificación, un tiempo de mucha espiritualidad. Ya está subiendo el número, ya estamos por más de 100, vamos creciendo, comparta con otros para que otras personas tengan acceso también a este tiempo de edificación. Le invito para que cierres tus ojos y vamos a orar por un momento. Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta posibilidad de estar juntos con tantos hermanos en tantos lugares del mundo compartiendo la palabra. Yo te doy gracias porque en medio del tiempo difícil que vive el mundo, nosotros tenemos un refugio seguro que es tu presencia. Tenerte a ti, Señor, nos da seguridad. Las noticias siempre son caóticas, pero nosotros tenemos una noticia que el cielo nos envió. Son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y en esas buenas nuevas estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni tribulación, ni angustia, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Jamás nos podrá separar de tu amor maravilloso, Padre, el cual has reflejado entregando a tu único Hijo por nosotros. Te amamos y te bendecimos. Levanto esta oración en bendición por todos mis hermanos, por cada persona que nos acompaña, por cada hombre y mujer que está con nosotros en este tiempo de edificación. Te pido, Padre, que tu gracia dé palabra, que tu gracia dé consuelo, que tu gracia dé fe, que tu gracia nos muestre el camino y que a través de nuestra oración intercesora podamos poner un granito de arena en toda esa carga espiritual que se requiere para mover esta montaña que está frente a nuestro camino y que estamos seguros se tendrá que quitar. Gracias, Padre, por bendecirnos y por ayudarnos. Gracias por estar cerca de nosotros. Te amamos y te damos toda gloria y toda honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados, le doy un saludo a todos los que van llegando, a los que siguen llegando de uno y otro lugar para contactarse con nosotros y compartir este tiempo de cercanía espiritual. Nos hemos unido varias iglesias, algunas de las iglesias hijas nuestras, los ministerios que están pastoreadas por hijos nuestros y otras iglesias que quieren unirse. Y yo voy a darle rápidamente el crédito porque sé que personas de esas iglesias nos están siguiendo porque también necesitan servicio, necesitan culto, necesitan oración y queremos ayudarnos entre todos los pastores para ser un canal de bendición. A ver si tengo por aquí para mostrar uno por uno de los que tenemos. Tenemos allí la iglesia de Nazareno Springdale en Cincinnati. Dios te bendiga en Ohio, específicamente en Springdale. Un saludo muy especial para sus pastores, para el pastor Arnoldo y para la pastora Fermina, que Dios les bendiga ampliamente. También tenemos con nosotros a la iglesia Vida Nueva en Cancún. Un saludo muy, pero muy especial para nuestros hijos, para Johnny y para Aracel y sus pastores. Allí en Cancún los amamos y les bendecimos. Un saludo también para la misión 316, para Wilmar Montoya, que desde Colombia está con todo su equipo, siguiéndonos también en esta tarde noche, tarde para uno, noche para otros. Un saludo también para la iglesia hija en Maranata, Bormut. Dios les bendiga allá en Inglaterra para nuestro hijo Luis y para su esposa, la pastora Lidia. Les amamos, les bendecimos y declaramos gracia para toda la gente que nos va a seguir allá. Algunos estarán en vivo en Inglaterra, otros lo verán diferido, pero les damos un saludo muy especial. Saludo también, a ver, por aquí sigo haciendo el recorrido para la iglesia Éxito Familiar en la ciudad de Cincinnati, en los Estados Unidos. Un saludo muy especial para el pastor René y para su esposa Rosa. Les amamos, igual para los pastores Roberto y Lincey. Que Dios les bendiga, gracias a toda la iglesia, a todo su liderazgo. Les bendecimos, declaramos que saldrán bendecidos a través de este tiempo. También un saludo para la iglesia Piedra Angular, aquí en la ciudad de Toronto. La pastora Nelly Tafur, te amamos, amada pastora. Bendecimos tu trabajo y tu labor por la ciudad y por el reino de los cielos. Y obviamente tendremos también, obtenemos con nosotros a nuestra iglesia hija en Mississauga, aquí al west de la ciudad de Toronto. Saludos para sus líderes, para Giovanni y para Adrianita. Les amamos y para toda la gente de Mississauga que está con nosotros. Y obviamente, pues, estamos nosotros la iglesia de Toronto. A ver, si coloco por aquí nuestro background central, la iglesia de Toronto, que es la que está tratando de realizar este tiempo de edificación. Para todos, para todos, un saludo muy especial, como un contactémonos, mantengámonos espiritualmente unidos. Hagamos de este tiempo un tiempo de unidad espiritual. Sabemos que las noticias todavía no son buenas. Digo todavía porque se van a poner buenas. Dios va a hacer algo. Nuestra oración, la oración constante de la iglesia va a hacer que el cielo se abra. Pero todavía no hay unas buenas noticias, lo cual nos dice el cielo que tenemos que orar más. Un saludo muy especial. Veo por ahí que está el pastor Darío Giraldo. Te amo, te bendigo. Me bendijiste mucho con tu oración de esta tarde. Te seguí y estuve contigo. Dios te bendiga. Una bendición. ¿Quiénes más están por aquí? Veo por aquí a José Vera. Dios te bendiga para ti, para tus pastores. Los amo, los bendigo. Nos los llevamos siempre en el corazón. Dios les bendiga. Bueno, ahí va bastante. Johnny García también está con nosotros. Hombre, Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Todo va llegando ahí a poquito y se van haciendo presentes. Entonces, bueno, ¿qué tal si comenzamos compartiendo la palabra? Ahorita yo voy a orar por las peticiones. Ahorita me pongo a mirar lo que usted me escribe. Por ahora voy a concentrarme en compartir con ustedes. A ver si alcanzo a eso por aquí para que nos podamos ver un poquito mejor. Ya podamos estar junticos. La idea que tenemos es compartir algo de la palabra. Yo estuve orando y el Espíritu Santo me dio algo que me parece interesante compartir con todos ustedes en este tiempo especial. Yo sé que muchas personas no están trabajando. Muchos están en casa confinados, guardados, resguardados para protegernos todos de este virus. No podemos en nombre de la fe ser irresponsables. Hay que tener cuidado sobre lo que tenemos que tener cuidado. Y allí Dios nos va a proteger siempre teniendo la fe en Él, en su ayuda y en su bendición. Así que, orando yo sobre todas estas circunstancias, el Espíritu Santo me dio una palabra. Y quiero iniciar haciendo una lectura rápidamente en un solo un versículo de Génesis capítulo 3, versículo 1. Bueno, Génesis 3, 1, que dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, Dios hizo a Adán, hizo a Eva, los puso en el huerto y en el capítulo 3, entra en escena un pobre diablo. Sí, el enemigo del pueblo de Dios. El enemigo de todo lo que Dios quiera hacer en la tierra, Satanás, y donde Satanás aparece, siempre habrá daños. Y obviamente, el daño llegó. ¿Cómo inició? Pues venció engañando a la mujer y con ello el hombre cayó en su astucia. Pero lo que me llama la atención y a donde quiero, o como quiero usar este versículo, es el apelativo que se le da al diablo que es la serpiente. Ese mismo apelativo se le va a dar después el Señor hablando en forma muy profética de hollar serpientes y escorpiones. Y también el libro Apocalipsis en torno a la victoria, esa descripción maravillosa y profética que se da del capítulo 12 de Apocalipsis. Allí se habla de la victoria sobre ese dragón, sobre esa serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esa serpiente tiene una característica, dice que es astuta. Bueno, esa astucia de la serpiente ha hecho que se mantenga vigente el pecado por siglos y siglos. Jesús vino a vencerlo para desmantelar las mentiras del diablo y para darnos a nosotros la autoridad de ponerlo bajo nuestros pies. Satanás está vencido, pero sigue siendo una serpiente astuta que se arrastra y con su astucia quiere engañar al mundo entero. Pues mientras yo oraba, revisaba algunas notas mías y el Espíritu Santo me hablaba sobre las diferentes tácticas que la serpiente tiene para lograr su objetivo, que es matar. Lo que la serpiente desea es matar y devorar su presa. Pues bueno, existen varios tipos de serpientes, no voy a dar aquí una clase de serpentología porque no la sé, pero quiero hacer más o menos una alusión a esto para entender el propósito espiritual que tengo para darles hoy de parte de Dios. La primer tipo de serpiente en cuanto a su forma de atacar es la serpiente venenosa. La que clava el colmillo pone el veneno y comienza el proceso dentro de su víctima hasta que la logra inmovilizar y descomponerla para poder comérsela y destruirla. ¿Cómo asemejamos esa primera táctica de Satanás? Eso es nada más y nada menos que el veneno del pecado que el diablo pone dentro de nosotros. Santiago lo llama la concupiscencia. Es un veneno que queda dentro, que hace que los apetitos por el pecado nazcan, florezcan en nosotros y comiencen a dañarnos desde adentro. Ese veneno está en nosotros. Nuestra naturaleza es propicia a ese veneno. Y cuando tú acaricias el pecado, no solo pecas o le das información a tu ser, sino que plantas la semilla dentro. Pero cada uno de nosotros podríamos examinar cuántas debilidades de hoy se iniciaron por una libertad que le dimos a nuestros sentidos o a nuestro deseo simplemente. Y allí quedó una pequeña semilla que en su momento la controlamos, pero que tarde o temprano fue creciendo como un veneno que nos contamina y nos daña. Esa es la primer forma de la serpiente, la serpiente que ataca con veneno. Existe otro tipo de serpiente que la llaman técnicamente la serpiente tortuosa o torcida. Es una serpiente que tiene la habilidad de mudarse entre el camino para lograr su objetivo y termina involucrando a la persona por el camino equivocado y ella suele salir con su sagacidad y morder y dañar. Pues bueno, la torcida o la tortuosa serpiente yo la compararía con una estrategia especial del diablo que se aparece a los hombres y mujeres de Dios y les tuerce el camino. Les daña el propósito que Dios tiene con ellos. El diablo tiene la habilidad de engañar al ser humano y lo hace porque lleva muchísimos siglos haciendo este trabajo y haciéndolo con los mismos tipos de criaturas. El hombre ya sabe qué es lo que nos llama la atención, sabe leer nuestros deseos y nuestras ambiciones y entonces cuando ve que Dios tiene un plan de gloria con un hombre o con una mujer, esta serpiente tortuosa o torcida viene a torcer el destino de tu vida y te cambia el camino y te hace tomar decisiones que en el momento no parecen muy importantes pero que pueden ser determinantes para el plan de Dios con tu vida en torno a abortarlo. La decisión de con quién te casarás lo puedes tomar sin pensar siquiera en que Dios tiene un plan contigo y la serpiente tortuosa va a tratar de enredarte con la persona menos equivocada. Decisiones de malos negocios, una pequeña decisión que no parece trascendental podría cambiar tu destino y podría dañar todo el plan que Dios tiene con tu vida. Eso es parte de lo que Dios, de lo que perdón, el diablo hace con un hombre con el que Dios tiene un plano, con una mujer con la que Dios tiene un propósito especial. Ten cuidado con tus necesidades inmediatas, con la necesidad de placer, con la necesidad de éxito, con la necesidad de aceptación colectiva. Allí el diablo va a jugar con esos apetitos tan humanos y va a presentar en tu camino salidas que te parecen buenas, caminos que te parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. La tercer serpiente en su forma de atacar es la serpiente encantadora. ¿Han escuchado ustedes? La serpiente cascabel. Tiene una habilidad para hacer sonar su cascabel con la cola. Lo mueve y suena y mientras la víctima se fija en el sonido, por el otro lado está mandando su agresivo mordisco. Esa serpiente de cascabel que hace sonidos se parece a lo que hace el diablo de una forma astuta. Cuando te muestra cosas que te llaman la atención, llama la atención de tu vida, llama la atención de tus deseos, con el único objetivo de que mientras tú te fijas en lo que tus pasiones y tus sentidos te muestran, él se ocupa por detrás de dañarte, de acabar con tu vida y destruirla. Bueno, estos son simplemente, digo yo, algunas formas de yo revisar esto de la serpiente y encontrar en ello una comparación con sus formas estratégicas de entrar y dañar. Pero hoy específicamente quiero tocar una forma de ataque que tiene la serpiente, un tipo de serpiente mejor, de acuerdo a su ataque, que me parece que es importante. Es una serpiente, es un ataque específico que es conocido como la serpiente constrictora. ¿Qué son las constrictoras? Son serpientes que tienen la habilidad no de morder ni de dañar a su víctima, logran morderla así, pero para que caiga al piso, pero su mordisco no trae veneno, su mordisco no trae mal, pero lo que hacen cuando tienen la presa es que caen sobre ella y la enrollan y comienzan a apretarla de a poco, de a poco, de a poco, hasta que van apretando más y más. Y no importa cuánta fuerza tenga la víctima, puede ser un animal muy grande, lo envuelven, lo envuelven, lo envuelven hasta que lo asfixian y lo matan. Y después de muerto, pues es presa simplemente para el siguiente almuerzo de la serpiente. Esa táctica es una táctica que el diablo sigue usando y es a la que quiero hacer referencia hoy en todo este tiempo y este proceso que estamos viviendo con esto del enclaustramiento y el no congregarnos y el estar en casa, ya que esto nos da buenos cambios. Es rico estar en casa, yo quiero estar con mis hijos, quiero estar con mi esposa, quiero estar aquí en casa, este tiempo me parece lindo, me parece hermoso, pero podría ser también una jugada del diablo para dañarnos. Hablemos un poquito de cómo esa serpiente constrictora comienza a aprisionar a alguien. Voy a tomar un texto de Génesis 49 para mostrar cómo esa serpiente empieza su ataque. Génesis 49, 17 dice, Será Dan, serpiente junto al camino, víbora a la senda, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Mire, mire lo que hace esta serpiente. Dice que muerde el caballo y cuando el caballo lo muerde, pues lo que hace el caballo es asustado, tira a su jinete. Y al caer el jinete, ¿qué cree que hace la serpiente? Pues cae sobre el jinete y comienza a abrazarlo con su fuerza hasta lograr, perdón, estrangularlo. Pues muchos pueden estar pasando o pueden pasar por este proceso de estrangulación que el diablo hace. Son tiempos donde sientes que el diablo está apretando de diversos campos, en diversas áreas y comienza a apretar tu vida de una u otra forma. El asunto es que tú en ese momento no sientes lo que te puede pasar. Tú crees que lo manejas, pero hay una serie de situaciones que comienzan a asfixiarte. Y este tiempo, que es un tiempo que apenas está comenzando, porque dicen que debe durar dos semanas, pero están hablando los científicos de que en dos semanas esto no va a lograrse. Se cree que puede haber dos semanas con una pausa de una semana, volver otras dos semanas, porque esto se va a demorar humanamente para poder salir de ello. Pero comienzan a haber cambios y comienzan a haber reacciones internas en cada uno de nosotros que podrían ser usadas por el diablo para asfixiarnos y para lograr arruinar los planes que Dios tiene contigo y conmigo. Dios tiene planes y el diablo sabe con quién Dios tiene planes. La gracia y lo que carga un hombre, una mujer de Dios con quien Dios hace planes, se nota. Si se nota en el ambiente humano, se nota en el ambiente espiritual. El diablo sabe cuando alguien es un instrumento con el cual Dios está trabajando en formación para hacer algo grande. Y ese eres tú, ese soy yo. Entonces el diablo trata de hacer todo lo que la serpiente hace, pero cuando detectamos por el conocimiento y por la presencia del Espíritu Santo sus estrategias, entonces pueden venir estrategias camufladas que nos asfixien de a poco hasta que nos hagan tomar las decisiones incorrectas. ¿A qué hago alusión yo o a qué me refiero con este poder de asfixia, este poder constrictor de la serpiente? Hay diversos tipos de procesos en los que una persona puede estar viviendo esto. Por ejemplo, ¿qué tal aquellos que viven asfixiados por las plagas sociales? Estoy hablando de los de los vicios, gente con drogadicción, gente en alcoholismo. Son gente a los que el diablo los ha tomado. Comenzaron por un pequeño cigarrillito, un pequeño trago, algo que les gustó y sin darse cuenta el diablo comenzó a envolverlos. Y para los que estuvimos en ese mundo de la drogadicción, sabemos lo difícil que es salir de allí. Uno comienza pensando que lo puede dominar y termina la droga dominándolo a uno, el alcohol dominándolo a uno y cualquier tipo de estas plagas sociales. Se convierten en un instrumento asfixiante que le impiden al hombre reaccionar. Y yo conozco hombres y mujeres de Dios con quienes Dios tiene planes y se les percibe la gloria. Han manifestado la gloria, pero fueron enredados. Y hoy, perdidos en la droga, perdidos en el vicio, no pueden reaccionar. La serpiente los está asfixiando. Y si no logran salir de allí, van a ser destruidos. Otro ejemplo de esta acción de la serpiente constrictora son los constantes estados de ánimo depresivos. Gente cristiana y el diablo comienza a deprimirlos, a sumergirlos en soledad, en angustia, en tristezas constantes. Quiero aclarar que todos nosotros tenemos derecho a sentirnos tristes. Tenemos derecho a estar en algún momento agobiados. Es parte de la vida. Pero no podemos dejar que eso nos domine. Tenemos que ir a la palabra, declarar la palabra, ser levantados en poder por el Espíritu Santo. Si tú no haces eso, lo que va a ocurrir contigo es que comenzarás a acostumbrarte a los estados de ánimo depresivos. Te volverás alguien depresivo sin saberlo. Buscarás la soledad. No querrás salir. Algunos no quieren ni bañarse, ni comer, ni hablar con nadie. Mucho menos van a querer orar o leer la Biblia, ni congregarse. La constrictora comienza a apretarlos hasta que los sume en una soledad donde no perciben ni siquiera la presencia de Dios. Pues si no logran apreciar ni valoran la familia que está a su lado, mucho menos van a buscar a un Dios que desde el cielo les está llamando, pero que no pueden percibirlo en medio de la angustia. Ten cuidado con esas depresiones constantes. Todas esas depresiones son inventos del diablo para dañar al hombre y la mujer de Dios. Aclaro, hay explicaciones técnicas de un estado depresivo en una persona, pero no podemos dejar que eso nos domine. Somos hijos de Dios. El gozo que el Señor ha puesto en nosotros es la fuerza de nuestra vida. Y escúchame lo que te digo, todo estado depresivo en un cristiano no es otra cosa que estar separado del propósito de Dios. Si tú sabes que el propósito que Dios tiene con tu vida, tú no tienes tiempo para deprimirte. Cada día se convierte en una nueva experiencia de gloria, en un nuevo camino hacia algo poderoso y sobrenatural. El tercer ejemplo que les quiero dar de esta operación, de esta serpiente constrictora, son las crisis financieras. Y allí tenemos que prepararnos para lo que viene y para lo que está desencadenándose sobre el mundo. ¿Por qué yo digo las crisis financieras? Todos podemos pasar por tiempos de escasez, sí, pero de todas esas circunstancias Dios nos va a librar. Porque nunca se ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero el diablo, usando nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestra mala administración, nuestra falta de empeño y de trabajo, nuestra indisciplina en nuestros diezmos y ofrendas, comienza a tocar nuestras finanzas. Y entonces toca un poco y toca otro poco y se cierra una puerta y se cierra la otra y se daña un negocio y se daña el otro. Y cuando menos piensa estás en un estado financiero caótico. Allí el diablo comienza a asfixiarte porque, para no ser muy religiosos o espiritualistas, debemos ser claros. Las finanzas tienen una gran importancia en la vida del hombre, en sus estados de ánimo, en su vida de familia. Por supuesto que es más fácil poder estar en paz cuando hay recursos económicos. No es que el dinero te reemplace la paz, pero hay cosas más efectivas para hacer cuando hay el dinero para poder subsistir. Cuando no hay dinero, estamos más propensos no solo a la pobreza, a la miseria o a la destrucción, sino a los encontronazos, a los choques en familia. Y el diablo sabe eso. Y entonces esta constrictora comienza a apretar las finanzas. Comienza a llevarte a un estado de escasez. Y entonces, constantemente se dañan negocios, como te decía ahora, constantemente se pierden recursos. Y allí te empiezas a asfixiar con la esperanza que tú tomes o al menos declares con tus labios. Todo lo contrario a lo que Dios te promete en la palabra. Estamos hablando de las estrategias de Satanás. Sí, estrategias para llevarnos al mal. Estrategias para asfixiarnos. Yo voy a seguir, pero antes de seguir, déjeme saludar un poquito porque no quiero aburrirlos tampoco a ustedes. Ah, esta agüita está muy deliciosa. Bueno, saludos de Angie que está por allí. No puede venir porque está cuidando a Don Judas y lo dejan solo. Este hombre nos hace su propio show aquí, ¿oyó? Saludos para todos los que van llegando. Gracias a todos. Les bendecimos. Wilmar, Dios te bendiga. Pastora Rubi Izquierdo, Dios te bendiga. Desde España, te amo. Bendiciones para ti, toda tu familia. Iglesia y ministerio. Bendiciones para la pastora Fermina. Bendiciones para la hermana Thais. Dios te bendiga. Bendiciones para... ¿Quién más tenemos por aquí? Es que se me van rápido. Está Edwin Alexander Hurtado. Hombre, Edwin, hace tiempo no te veía por ahí. Dios te bendiga. Bendigo tu vida y tu familia en el nombre de Jesús. A Cene de Nao, Dios te bendiga. Angie está saludándolos también. Hombre, sal. Veo por aquí que está Lenny Yepes con nosotros. Lenny, Dios te bendiga, hermanita. Estás desde Australia. Espero que estés desde Australia. Me confirma. Bendiciones para ti. Pastor José Roberto Arias. Te amo aquí en la ciudad de Toronto. La iglesia Cristo vive. Dios te bendiga. Qué alegría. Veo que está con otro Orlando Vélez, amigo de vieja data. Pues amigo de vieja data, pero el de los años es él. Yo sigo siendo muy joven todavía. Saludos para ti, Orlando, y para toda la familia. Saludos para... ¿Quién más tenemos por aquí? Camila Andrea, Dios te bendiga. Alba Mari, Dios te bendiga. Hilda Martínez. Víctor, Dios te bendiga, Víctor. Te amo. Bendigo tu vida, Víctor. Bendigo tu vida. Brian Palomo, Dios te bendiga. Un saludo especial también para Brian. O Talora, Dios te bendiga. Hijo, bendigo tu vida. Pastor Araceli, Dios te bendiga. Desde Cancún están con nosotros unidos en esta faena de oración y de búsqueda espiritual. Jennifer, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bueno, estamos bien. Saludamos a algunos y volvemos a la palabra. No quiero cansarlos con solo palabra directa. Estamos hablando de las estrategias del diablo. ¿Ok? Estamos hablando de cómo el diablo actúa para asfixiarte. Tiene estrategias para constreñirte, para apretarte y no dejarte reaccionar. Hemos hablado de las plagas sociales que terminan dominando a un hombre, a una mujer de Dios. Los estados de ánimo depresivos que terminan gobernándonos e impidiéndonos ver los propósitos de Dios. Las crisis financieras continuas que nos hacen tomar malas decisiones y nos hacen pensar que Dios nos ha abandonado. Voy con otra. Otro gran ejemplo de esa acción constrictora de la serpiente. Las crisis familiares continuas. Toda familia puede pasar por crisis. Y toda pareja puede tener dificultades. Por ahí dicen que todas las parejas tenemos dificultades. Yo no puedo dar testimonio de eso porque yo no tengo dificultades con Angie. Yo llevo 17 años viviendo muy sabroso con ella. Así que no puedo decir eso porque estaría mintiendo. Pero es entendible que dos personas que se aman puedan tener tiempos de crisis. Y que una familia pueda pasar por tiempos difíciles. Pero el diablo suele convertir un tiempo de crisis en una crisis continua o en un estado de crisis continuo mejor. Un problema y trata de solucionarse. Y está ese terminando de arreglarse. Están como haciendo las paces y cae con el otro problema. Y apareció una llamada. Y alguien dijo. Y otra cosa se supo. Y algo del pasado saltó. Y otro problema en una decisión mal tomada. Y entonces esa familia comienza a mantenerse en ese estado de indecisión, de inestabilidad. Y el amor comienza a resquebrajarse. Y cuando el amor se va, Dios no tiene presencia en ningún lugar. Porque Dios es amor. Por eso hay que cuidar el amor en familia. Porque es el amor lo que garantiza que Dios está allí. Tú puedes mantener tu casa llena de muchas cosas. Pero si no hay amor, Dios no está ahí. Lo mismo pasa en lo espiritual. Tú puedes mover montes con tu fe. Pero si no tienes amor, no hay nada en ti. Dios opera a través del amor. Y el amor hay que cuidarlo en familia. Las crisis familiares continuas. Muchas veces son la estrategia diabólica para asfixiarte. Cuánta gente amándose. Comenzaron a vivir crisis difíciles. Y no pudieron percibir lo que el diablo estaba haciendo. Y terminaron divorciándose o separándose. Cuando había un propósito de gloria. Para esa pareja y para sus generaciones. Voy con otra forma. En que la serpiente constrictora atrapa a sus presas y las asfixia. La quinta. Las raíces de amargura. Sí. Amarguras que guardamos en el corazón. A través de problemas y dificultades y heridas que nos hicieron. No sabemos sacarlas. No sabemos sanarlas. Nos llenamos de un orgullo que nos hacemos dueños de la única verdad. Y se nos olvida que hemos sido perdonados. Y se nos olvida entonces perdonar. Y eso lo podemos disimular ante la gente. Ante Dios no. Pero tampoco ante tu alma. Tu alma sabe cuando tú estás amargado. Tu alma sabe cuando sientes esa cosita aquí abajo. Al ver a esa persona que tanto daño te ha hecho. O al escuchar su nombre. O al recordarlo. Esa amargura. Se convierte en un instrumento del diablo. Que daña tu cuerpo. Que daña tu alma. Pero que comienza a dañarte. Una persona amargada. Dice la palabra en la carta a los hebreos. Esa raíz contagia a otros. Una persona amargada amarga a los que le rodean. Un esposo amargado amarga a su esposa y amarga a sus hijos. Lo mismo una esposa. Una esposa amargada se vuelve una mamá amargada. Un pastor amargado amarga a sus ovejas. Díganme. Es por eso que las amarguras terminan convirtiéndose en un instrumento del diablo. Y hay personas que por una amargura toman las decisiones más improductivas de su vida. Se apartan de Dios. No escuchan al Espíritu Santo. Su amargura habla más claro que la voz de Dios. La única voz profética que conocen es la voz de su corazón. Cargada de amargura que solo espera venganza. Y allí se daña el destino profético de una persona. Así el diablo, con una pequeña amargura que comenzó por una pequeña herida que no fue manejada adecuadamente, termina el diablo usándola para asfixiar y dañar a una persona. Y hay personas que llegan a vivir años y años amargados. Y he sabido de personas que aún antes de morir les dicen, perdona a tal o cual persona. Y dicen, nunca lo perdonaré. Me muero con esta amargura. Y con ella se mueren. Por supuesto que se mueren. La amargura les ayuda a morir más rápido mientras han dejado una estela de dolor a su alrededor y de falta de perdón. Estamos hablando de las estrategias del diablo para asfixiar a alguien. Vamos con dos más y poder ir al punto exacto de lo que el Espíritu nos quiere dar. El sexto es el espíritu de comodidad. Este es un demonio que actúa mucho en los países de primer nivel, del primer mundo. Pero actúa igual en todo el mundo. Un deseo de comodidad desmedido. Queremos comodidad. Queremos vivir una vida cómoda. Y eso es normal para el hombre. Y yo creo que es bueno tener comodidad en los lugares donde necesitemos comodidad. Por ejemplo, yo soy un hombre que duermo poco. Yo duermo a veces tres, cuatro horas al día. O en la noche mejor. Yo quiero cuando duerma dormir cómodo. Necesito dormir cómodo. Si estoy trabajando, quiero trabajar cómodo. Pero no en toda parte se puede estar cómodo. Porque cuando una persona vive solo para estar cómodo, la comodidad lo inhabilita y le daña su destino profético. El espíritu de comodidad entonces, el diablo lo pone sobre tu vida para que haciéndote cómodo te vuelvas improductivo. Me dicen si hasta ahí llegamos. Si alcanzaron a escuchar lo del espíritu de comodidad. Si me dicen, estaré más tranquilo. Ok, perfecto. Vamos entonces. Esa es la sexta estrategia. Llenarte de comodidad. Ten cuidado con este tiempo en que estás enclaustrado en tu casa, buscando comodidad, en unas aparentes vacaciones forzosas. Porque en esa comodidad te vuelves improductivo. Y tal vez lo que significa un confinamiento por una plaga puede convertirse en un instrumento del diablo para frenar tu crecimiento, para no congregarte, para no estar en contacto con los hermanos, para perder tu espiritualidad. Y allí te estás asfixiando hasta lograr con esta circunstancia lo que no ha logrado con todas sus artimañas. Y el último es el aislamiento espiritual. Ahí caemos con el aislamiento espiritual. ¿Qué es el aislamiento espiritual? Es que el diablo suele aislar a un cristiano de la iglesia para poder destruirlo. Mira, todos los que alguna vez hemos estado fuera de comunión, yo me aparté del Señor, yo nací en un hogar cristiano a los 13 años, me fui a la calle. Y cuando yo me aparté del Señor, ¿sabe cómo comenzó mi gran caída? Dejé de congregarme. Usted deja de congregarse un día y al siguiente domingo usted tiene más pereza de ir. Y si no va, al siguiente le va a dar más pereza todavía. Y si no va, al siguiente le va a dar más pereza. Y el diablo te va a llenar de una cantidad de cucarachas en la cabeza diciéndote que no te quieren, que para qué vas. Bueno, y te llena de tonterías, lo que Pablo llama huecas sutilezas. Tú puedes seguir a Dios desde tu corazón, tú puedes leer en la casa, tú puedes leer la Biblia. Todo eso que parece tan correcto no es correcto. Porque la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El grave problema de no congregarnos es que nos acostumbramos a no congregarnos. Y entonces vamos a aplicar esto a nuestra situación. Las iglesias están cerradas, los templos. La iglesia sigue viva y todos decimos, no, es que la iglesia somos nosotros. Bueno, quiero que demuestres eso con una vida espiritual seria. Porque hay gente que dice, sí, es que yo soy la iglesia. Bueno, pero si no, si te da pereza ir a la iglesia donde se congrega, donde hay un pastor predicándote, me dices que tú mantienes una relación fuerte, eres capaz de sentarte con tu esposo y con tus hijos por dos horas, adorar, hacer el culto tú, predicarle a tu familia, orar por ellos, recoger ofrenda y bendecirlas. ¿Eres capaz de hacer eso? Si lo haces, tú eres un gran pastor de familia, te felicito. Pero es difícil para un cristiano hacer eso. Se requiere de la iglesia. La iglesia no es una opción. La iglesia es el mecanismo que Dios ha levantado para mantenernos fuertes. Y el diablo nos quiere asfixiar. ¿Cómo lo hace? Nos aísla de la iglesia. Pues ahora, en este tiempo, el diablo puede usar esta estrategia para aislarnos. Hay gente que yo creo que hasta se sienten contentos de que no haya culto porque no tienen que inventar una excusa para no ir en semana. Ay, díganme, ven que me estoy calentando. Sí, a algunos les gusta, dicen así, no, no, ¿qué digo? ¿Por qué no voy? No, no, voy a decir y encontramos y nos convencemos a nosotros mismos. Hasta al Señor le decimos, sí, Señor, tú me entiendes. No, el deseo es quedarnos en casa porque amamos más estar en nuestra casa que estar en la casa de Dios. Y ahora con esto que nos está cayendo, algunos deben estar tranquilos. No hay culto esta semana. ¿Qué hacemos? Bueno, hagan cosas en familia, pero eso no va a reemplazar el tiempo con Dios. Necesitas unirte con tus hermanos, entrar a Facebook, estar en la oración, buscar a tu iglesia, sea cual sea tu iglesia, los que me están siguiendo de las iglesias que estamos haciendo esta actividad. Manténganse unidos, por favor. Tienen que estar en contacto cada que su pastor salga. Usted pégese allí, repase los mensajes. Si es el día lunes, martes, busque un mensaje en YouTube, póngalo en familia. Vamos a escuchar esa palabra, pero con seriedad. No como viendo el chapulín colorado, sino como recibiendo palabra profética para nuestra familia. Porque si no, el diablo nos va a aislar y si nos aísla, nos vuelve débiles, nos vuelve manipulables. Eclesiastes 10.11 Si muerde la serpiente, antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Me gusta mucho este texto, ¿no? Se lo voy a repetir, Eclesiastes 10.11. Escuche esto, este sarcasmo tan lindo. Si muerde la serpiente, antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Le voy a contar este, le voy a relatar este versículo a mi forma. Estoy en familia, ¿no? Todos los que estamos aquí son mis hijos espirituales, hijos míos, pastores de otros lugares. Entonces, igual, sigues todo en familia. Escúchame. Mira, lo que dice allí Eclesiastes es esto. Tú que alardeas de que tienes poder contra el diablo, de que eres fuerte, de que eres un hijo de Dios, de que eres más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor mi pastor no me faltará. Soy más que vencedor por la sangre. Todo eso que decimos que es verdad, de nada sirve si la serpiente termina mordiéndote. ¿De qué sirve hacer alarde nuestra espiritualidad si el diablo nos termina apretando y dañándonos? Este es un tiempo profético para el mundo. Un tiempo que le está enseñando Dios al mundo lo débil que es la fuerza humana. Está desnudando al hombre para que el hombre tenga que arrepentirse. Y escúchame lo que te voy a decir. Yo le pido a Dios que esto pase rápido. Pero creo que esto tiene demoras por varias razones más allá del humano espiritualmente. Creo que esto se prolonga hasta que Dios logre un objetivo claro con el hombre. Porque Dios está usando esto para darle una información al mundo. Y es para decirles, lo de ustedes fracasa. Lo de ustedes no es seguro. Lo que ustedes están haciendo para manejar sus vidas se los acabo con una gripa. Y cuando digo de los acabo, no es porque crea que Dios le envió. Es porque creo que el diablo le envía, pero Dios la usa. Y lo segundo, que creo que esto se demora o que va a terminar, porque esto no lo termina el hombre. Esto lo termina Dios. Yo creo que Dios va a terminarlo cuando la iglesia aprenda la lección. ¿Y cuál es la lección que nos están dando? Que no podemos seguir jugando al show evangélico. Que no podemos seguir haciendo shows los domingos, miércoles, martes. A ver cómo nos sale el culto, a ver quién canta mejor, a ver qué dice mi pastor que tiene la gran revelación. Estamos montando espectáculos religiosos con una super fe para ganar al mundo y no somos capaces de controlar un vicio, ni el mal genio. No, no puedo decir que es toda la iglesia, porque yo sé que hay gente santa que lo está haciendo bien y yo quiero aprender de ellos. Pero hay una gran cantidad de multitudes que dicen ser cristianas, pero su vida no muestra al carpintero. No se parecen a Jesús. Algo estamos haciendo mal y Dios no lo está diciendo con esto. Porque si la iglesia fuera fuerte, tan fuerte como dice ser, hubiéramos impedido esto. Diez personas hubieron impedido la destrucción de Sodoma y Gomorra. Diez. Y habemos mucho más que diez, habemos millones de cristianos. Algo nos está enseñando Dios. Y yo creo que nos está enseñando a que volvamos a Él. A que no nos las demos de héroes espirituales, ni de jueces del mundo, ni que estos no saben, y que este otro se va para el infierno, cuando nosotros no hemos podido domar la serpiente. Ella nos está mordiendo. Tengamos cuidado. Tengo algunas frases para terminar esto que quiero darles hoy. Satanás está manejando estrategias, no solo contra ti, sino contra todas tus generaciones. Dios espera usar tus hijos de una forma poderosa, pero te necesita a ti para preservarlos a ellos. Dios, tu ejemplo y tu fe serán el punto de partida para tus generaciones. No podemos volver este tiempo que estamos viviendo en un cultivo de miedo y de depresión. ¿Será que me pega el virus? ¿Será que alguien me lo trae? Eso no podemos hacerlo. Tampoco deprimidos. Estoy aquí encerrado. Estoy aburrido de estar aquí. No te aburras. Si estás muy aburrido, léete toda la Biblia. Apréndetela. Ora hasta el cansancio. Y verás que se te quita el aburrimiento que tienes. Este no es un tiempo de vacaciones. Es un tiempo de tragedia mundial. Es un tiempo donde la tragedia está invadiendo el mundo entero. Y en esa tragedia muchos están padeciendo. El universo sabe que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios. ¿Eres tu hijo de Dios? Levanta la mano. El universo entero espera que tú te levantes y hagas algo. Que tú tomes autoridad y que tú seas parte de la solución. La estrategia del enemigo es aislarnos para tratar con cada uno de nosotros individualmente y así derrotarnos. Si nos aísla como cuerpo, seremos débiles. Por eso, repito, invoco la sabiduría que hay en tu corazón y al espíritu que cargas para que te mantengas unidos con tu iglesia, a pesar de que no hayan cultos en un lugar. Ahora, pregunto, ¿dónde está nuestro compromiso con Dios y con su reino? ¿Dónde está nuestro liderazgo? ¿Dónde está nuestro amor? Necesitamos ser verdadera solución. Jesús dijo que éramos la sal y la luz. ¿Estamos siendo? ¿O estamos simplemente escondiéndonos hasta que pase esto? Simplemente, sin hacer lo que tenemos que hacer. Y creo que lo que tenemos que hacer es buscar a Dios con pasión y con denuedo. Usar este tiempo para aclamar. Usar este tiempo para que venga misericordia. Usar este tiempo para aclamar por arrepentimiento. Usar este tiempo para invocar a nuestro Salvador. Y que vengan soluciones del cielo. Repito, esto lo hablaba con Angie, mi esposa. Lo hablábamos los dos esta mañana. Algunos creen que estamos en vacaciones. Unas vacaciones en casa, para ver películas todo el día. Escúchame. Si tú no te has enterado, te voy a recordar en qué estamos. Escucha esto. Italia, hasta esta mañana, tiene 6,800 muertos. España, 3,500 fallecidos. China, 3,200. Irán, 2,000. Francia, 1,100. Estados Unidos ya lleva 800 y parece que se va a pasar a Italia en cuanto a número de infectados. Porque hay un descuido terrible en los Estados Unidos. Total de muertes, ya pasó los 20,000. Total de contagiados, pasaron los 450,000. Llevamos para medio millón de personas. No estamos en vacaciones. Estamos ante un ataque demoníaco sobre la raza humana. Y nosotros tenemos la autoridad para cambiarlo. Si oramos, si buscamos a Dios, si en verdad hacemos lo que tenemos que hacer. Estoy cansado de ver en el Facebook, segundo de Crónicas 7,14. Todo el mundo. Sí, sí, humillar a mi pueblo. Bueno, está bonito, lo decimos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos levantamos a orar? Yo tengo mi oración a las 6 y 30 de la mañana y he visto que en estas semanas hay menos gente orando. Porque como no hay que ir a trabajar, entonces quedémonos durmiendo. ¿Quedémonos durmiendo mientras van 20,000 personas muertas? O sea, tenemos que ser cristianos de verdad. Tenemos que ser gente del linaje de Jesús de Nazaret. Nos gusta Abraham y escuchaba yo al apóstol Hugo López esta mañana que escuché su grabación de anoche. Y él hablaba de ser, de la gente de la fe de Abraham. Abraham, sí, Abraham era un hombre de fe, pero Abraham hizo obras claras. Abraham intercedió, intercedió con pasión por su domingo morra. Si fueron destruidas esas ciudades fue porque faltaron justos. Pero hubo alguien que clamaba. Tú eres parte de la fe de Abraham, tienes que aprender a clamar. Necesitamos tomar nuestra posición de iglesia. Los escapes y el descontrol social que están empezando van a crecer. Digo escapes y descontrol social es lo que está ocurriendo en muchas ciudades de Latinoamérica, específicamente donde ya hay saqueos. Gente está aprovechando para robar, aprovechando que gente está muriendo para ellos entrar a un supermercado y robarse en un televisor. Ni quieres comida. Esto es grave. La iglesia tiene que hacer algo. Te voy a leer unos versículos para terminar. No te quiero cansar demasiado hoy y después voy a llorar. Te leo simplemente los textos. Todos los tomé sobre una palabra clave. Levántate. Levántate. Eso le está diciendo Dios a su iglesia. Levántate. Es el tiempo para levantarse. Levántate. Esdras 10.4. Levántate. Porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Isaías 55.1 y 2. Despierta. Despierta. Vístete de poder, oh Sion. Vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá el incircunciso ni el inmundo a ti. Sacúdete del polvo. Levántate. Y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sion. Wow. En el mismo capítulo, versículo 2 y 3 sigue diciendo. Sacúdete del polvo. Levántate. Siéntate. Suelta las ataduras. Porque así dice Jehová. De balde fuisteis vendidos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Esto no se arregla con dinero. Esto se arregla con espíritu. Lamentaciones 2.18 y 19. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh, hija de Sion. Echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses. Ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate. Da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Eso es lo que Dios está esperando. Que nos levantemos y tomemos participación espiritual. No falta el distraído que cree que yo le estoy diciendo va hacia la calle a evangelizar. No. Porque hasta el evangelismo es acción. Lo que no nos gusta es la presencia. Queremos presencia. Necesitamos presencia. Esto se soluciona entre Dios y nosotros, la iglesia. El mundo está tratando de hacerlo. Los políticos no saben qué van a hacer. Están buscando dinero. Y cada que van a tapar un hueco van a abrir otro más grande. Así que después de esto vendrá una gran recesión económica. Prepáremonos. Es lo que va a venir. ¿Qué va a hacer la iglesia? Nosotros podemos detener esto. Nosotros podemos cambiar esto. Nosotros podremos reorientar esto y usarlo para gloria de Dios. Para que se salven millones de personas. Y para que la iglesia sea dinamizada. Y para que nuestros hijos nos vean como héroes espirituales. Que mientras el mundo se caía nosotros nos levantábamos a clamar y a buscar de Dios. Es eso lo que Dios quiere darnos. Y es eso lo que recibí de Él en mi intimidad para esta noche. Por eso quiero orar hoy. No voy a orar por tus necesidades ni por tu seguridad. Tu necesidades las suple Dios. Y tu seguridad ya fue pactada por Dios con la sangre de Cristo. Mañana por la mañana oro por las necesidades. Hoy voy a orar para que tú te levantes. Para que no permitas que estas estrategias diabólicas impidan tu desarrollo espiritual. Fuera con toda plaga social que te domina. Fuera con todo estado de ánimo depresivo. Fuera con toda crisis y miedo financiero. Fuera con toda crisis familiar continua. Fuera con toda raíz y amargura. Fuera con todo espíritu de comodidad. Y fuera con todo aislamiento espiritual. Somos la iglesia del Señor. Puesto para cambiar el mundo. Solo nosotros podremos hacer algo. Volvemos a segundo de crónicas. Si se humillare mi pueblo. Hagámoslo pues. Y vamos a ver los resultados. Levanta tu manito. Yo quiero orar por ti. No creas que estoy bravo. Estoy lleno del Espíritu Santo que es diferente. Y el Espíritu se conmueve. De ver la liviandad y el folclor con que la iglesia vive tiempos tan catastróficos como los que estamos viviendo. Yo vi los camiones en televisión que llevaban los cadáveres de cientos de italianos en un solo día antier. Ayer, setecientos en un solo día. Catástrofe estamos viviendo. La iglesia no puede esconderse en Netflix de una verdad. Y es que el mundo está siendo destruido. Y el pueblo de Dios tiene la solución. Tenemos que levantarnos. Levanta tu manito, San Señor. Padre, gracias. Pongo delante de ti este tiempo, Padre. Para que cada palabra que haya salido de mi boca tenga el impacto espiritual sobre todos nosotros. Para que a través de esta palabra seamos movidos a tomar acciones espirituales. Señor, llévanos a tu presencia, a la oración, a la búsqueda. No permitas que la serpiente constrictora termine adormeciéndonos y asfixiándonos con situaciones repetitivas que nos aíslan del propósito espiritual de nuestras vidas. Padre, abre los cielos sobre tu iglesia. Pero para eso, despiértala a ella, para que tome su maná cada día. Que nos levantemos en las mañanas a orar, Padre. No hay excusa para no orar. No hay excusa para dejar que el diablo siga matando gente. No hay excusa para no enfrentar este virus con fe y con gloria, Padre. Asumo la responsabilidad espiritual como hijo tuyo. La asumo como siervo tuyo. Y declaro que mi voz no va a callar esta necesidad imperiosa de que la iglesia se levante en victoria y pelee la buena batalla. Padre, vamos a pelear por nuestros hijos. Vamos a pelear por nuestras casas. Vamos a pelear por nuestras ciudades. Vamos a pelear por la iglesia. Nos mantendremos unidos como cuerpo, Padre, siendo fieles a los propósitos del cielo y siendo solución para este tiempo. Padre, te doy gracias. Te bendigo y bendigo cada vida. Que espero que esta palabra produzca en todos nosotros el objetivo para el cual le envías. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.